Con pasada Yo no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien rudo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre más yo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana De cumbia, guapango y sol Caballo, boca y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito Despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio Yo me muero Mi macho de corazón Amor a la mexicana De cariño, de delirio Gracias por ver el video.